Más fácil hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, porque realmente el Pacha había sido muy bueno, solamente tenía que empujar. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Este es grande para Cristiano! ¡Gol! Ahora tienen el resultado a su favor en este encuentro de la EA Cup. Hay que manejar bien el partido. De momento, esa ventaja es importante. Ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso. ¡Gol! ¡Gol!